Música Nos encontramos en la avenida Andalucía de Benavís viviendo una de las noches más importantes de este pueblo Y es que hoy comienzan las ferias y fiestas de Benavís 2015 Solo podemos disfrutar y pasarlo muy bien Adelante Música Sí, muy bien, la verdad que parece que está animada la feria Bueno, el inicio de la fiesta grande de Benavís Y bueno, esperemos que todos los visitantes y los vecinos disfruten estos días Sobre todo en compañía de amigos, familiares Y a disfrutar estos cuatro días de feria Que bueno, con un poquito de calor Pero bueno, parece que sí que está animada la cosa Y espero que sea divertida para todos Música Pues ya estamos a punto de empezar la inauguración con el corte de cinta Se esperan cuatro días bastante cargados de actividades Tanto de día como de noche para todas las edades Esta noche lo que se prepara ahora mismo es la inauguración del corte con un pequeño cóctel Pasamos con el pasacalle y los animadores por el pueblo Y a continuación será el pregóino que será la coronación de la fiesta de las reinas y damas Que es un momento importante para ellas por lo menos Y ya de aquí empezamos la orquesta y hasta mañana Sí, celebramos la comida y la elección del abuelo y la abuela del pueblo Que también es un momento muy bonito Le hace mucha ilusión a quien le toque No lo vamos a desvelar Pues depende del momento Y ya mañana también hay actividades infantiles Como allí fiesta, un teatro y merienda infantil Y por la noche pues la orquesta como hasta las seis o las siete de la mañana Estará tocando como todas las noches Y de ahí pasamos al sábado que hay paella gratuita Tenemos el día importante que es el día de la patrona Que se deba a esta fiesta Y de la procesión pues aparte tenemos también el mundo de Benaventura En la piscina municipal con atracciones de agua Y muchas actividades infantiles también en la calle Por todos los días juegos Y de ahí pasamos al domingo que viene un día creo entretenido Con una parrillada, musiquita flamenca La carrera de cinta O sea que la programación es bastante extensa Pasaselo entonces todo súper bien Sí, espero que todo el mundo se lo pase bien Y que vengan muchos asistentes Con el fin que se hace esta fiesta ¡Gracias! 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 Bona Bona Magda но Adственный ¡Gracias! ¡Gracias! Amin! 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 ¡Suscríbete al canal! A todos los visitantes, a todos los vecinos para pasarlo bien en nuestra feria, que seguro se van a divertir mucho.